La independencia, un proceso marcado con muchas travesías con el fin de obtener la libertad para quienes conformarían el nuevo país. Lo que ocurrió en ese entonces es muy parecido a lo que ocurre ahora. Se presentan genocidios de indígenas, negros, campesinos y se posesiona el poder, el poder político, el poder para arrebatar la tierra, el poder de la riqueza fácil a través de la corrupción, los negocios ilícitos, secuestros y el despojo de los bienes comunes. Todas estas situaciones hacen que en el país aún se sigan viviendo muchas esclavitudes. Hoy no está Bolívar, hoy está el pueblo y son las nuevas generaciones que deben levantarse con valentía para construir una nueva democracia, con la lucha para alcanzar la libertad, con la memoria para transformar el dolor, con la justicia para transformar la impunidad. Tomar la historia como una herramienta para formar el presente y construir el futuro. Adelante juventudes, que el pueblo unido jamás será vencido. AudioJungle 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.